¿Por qué nos estamos cayendo una y otra vez? Me quiero despertar de este puto malestar Seguir adelante aunque no pueda avanzar O porque siento que no puedo caminar Cenizas que dan mi amada doncella Mi alma vaga, desamparada y atormentada Buscando un refugio para calmar este camino turbio Para calmar este camino turbio Mi destino tan incierto Pero lo que siento me mantiene recto sin moverme de aquí Lo único que quiero es vivir Una carta ajena para mí y para ti Estaba para la que aún no puedo superar Tus malditos ojos los veo en cada rostro Caminando solo, fumándome uno rojo Y mi cora rota si me lo han dejado todos Y mi cora rota si me lo han dejado todos Caminando a un borracho, todo es por ella Aún no lo he superado Mi mente atormentada Caminando entre las calles solas de torres Siempre pensando en ella Siempre pensando en ella Aún sigo borracho y todo es por ella Una carta que jamás pude entregar No sé por qué la escribí el día que estaba en ese lugar El spot donde toda la clica estaba unida Siempre quemando en la puta esquina Aquí andábamos todos bien unidos Siempre juntos gritando esos putos himnos Pero no, no sé qué pasó Ando perdido, ya no te tengo Y ya no puedo tenerte Una carta ajena está en mi cuarto Y no la puedo entregar desde hace rato Me quiero despertar de este puto malestar Seguir adelante aunque no pueda avanzar O porque siento que no puedo caminar Cenizas que dan mi amada doncella Mi alma vaga, desamparada También atormentada Buscando un refugio para calmar este camino turbio Mi destino tan incierto Pero lo que siento me mantiene recto Sin moverme de aquí Lo único que quiero es vivir Una carta ajena para mí También para ti Estaba por la que aún no puedo superar Caminando solo Fumándome uno rojo Mi cora rota así Me lo han dejado todos Caminando a un borracho Y todo es por ella Este puto drama Todo es por ella Porque nos estamos cayendo Una y otra vez Nos estamos cayendo Una y otra vez Si mejor nos vemos después en otra vida Que sigo borracho por ella mi vida Cada vez que respiro me gana esa tristeza Que esa carta se quedó en ajena Mejor que tenemos que volver a encontrarnos Y si tú quieres nos damos unos tragos Pero para volver a vernos sería en unos años Ya cuando plata diga Forjate un gallo Llevo varios días Pensando en esa miseria Tu pelo largo me recuerda A tus cadenas Solo recuerdo Cuando te hacía el amor Todas las noches Decías no pares por favor Si soy yo Un poco bien triste y sin amor Sigo ausente por el cabello en mi corazón Ya va para un año Creo que esta es mi canción Y la carta ajena se convirtió en volumen dos Dame razón, dame corazón Para ser libre Dame amor, dámelo para que sea simple Dame rock, para que seas mis misiles Ya que esta semana la carta ajena está visible Dame razón, dame corazón Para ser libre Dame amor, dámelo para que sea simple Dame rock, para que seas mis misiles Ya que esta semana la carta ajena está visible ¡Suscríbete!